El descanso del pulmón está dado por este músculo. Este viene a ser lo que es el músculo diafragma. Esta es la posición, perdón, disculpa. Y acá descansa la base, lo que es el pulmón en este caso, en la izquierda. Acá ya no, solamente hay parte del diafragma. Esto vendría a ser lo que es el diafragma. Prácticamente este músculo es el que nos va a definir el comportamiento torácico. Del comportamiento abdominal. Y habíamos hablado, y su colega también habló, que en cuanto a la pleura, hay dos pleuras. Hagamos que este es así. Entonces tenemos lo que es el pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo. En medio de ellos está lo que es el corazón, que está cubierto por una membrana fibrosa que es el pericardio. Y precisamente este es el pericardio. Hagáense la idea. Este es el otro corazón chiquito. Hagáense la idea que esto está cubriendo a lo que es el corazón. Aquí está en la porción mediastínica. Tenemos acá lo que es el pericardio. Entonces, hay dos pleuras. Una que tapiza lo que es, que es esto. Esto viene a ser lo que es la pleura visceral. Lo que está cubriendo es una lámina muy delgada. Esto es lo que es lo que es la pleura visceral. Es una lámina muy delgada. En el examen podría yo poner esto. Y ahí estoy reflejando lo que es la pleura visceral. Les puedo preguntar cuál es la inervación. La inervación está dada por el plexo pulmonar. La irrigación estaría dada por las arterias bronquiales. De repente se me ocurre, pincho esto. A mí se me ocurren cosas, ¿no? Y esto vendría a ser lo que es la pleura visceral. La inervación está dada por el parietal. La inervación está dada por ramas que es el pavo mediofrénico. Los que provienen de la cadena ganglional simpática. ¿Y qué más? Las ramas que provienen de los nervios intercostales. Pues la reacción misma está con los nervios intercostales. Uno. Los vagos. El frénico. Y lo que es parte del plexo simpático. Y la irrigación está dada por lo que? Las tínicas. Una rama que proviene de la mamaria interna. La reacción superior. Y obvio, por ramas que provienen de las arterias intercostales. Ya sean las intercostales anterior o intercostales posterior. Entonces ya hemos identificado las pleuras. Y acá aprovechamos para identificar el derecho, como dicen. Tiene dos ovulíos. El ovulío pulmonar superior, medio e inferior. Sin embargo, en la izquierda solamente dos ovulíos. El superior y el inferior. Y acá podríamos ver. Falta disecarlo acá. Lo que es. La tráquea. Esos dos colores. ¿No se acuerdan ellos? Sí. Ahí están. Ahí están los rosa. Esto vendría a ser lo que es. Estoy, esté. Abriendo. De debajo. La tráquea. Acá ya vena ese bifurca. En lo que es. El tráquea principal. ¿Esto de acá vendría a ser? ¿Otro color? ¿Y esto vendría a ser? Secundarios, lobulares, secundarios Y a esto vienen al centro que son los cementados Son los cementados Y vamos a revisar eso, ¿ya? Entonces ya hemos visto lo que son, miren, una capa delgada Es la pleura visceral, pleura paredal, quininero Y encontramos lo que son la región de la tráquea En este de acá sí se ve desde lo que es la epiglotis Esta es la epiglotis Acá están los cartiotiroideos Falta ni secarlos Vamos, vamos En el interior tenemos lo que es el Abasar, lo que es el basal medial, lo que es el lateral, lo que es el lateral y lo que es el otro Esto, como vos lo repites, se repite acá también, con el índice Lo que diferencia en el lado izquierdo es lo que es el lumen superior El uno, dos El uno, dos Un copo anterior El dos Un copo anterior Un copo anterior El tres anterior El cuatro, el angular superior El otro El dos Es igual Todo el resto es En la misma aromenta ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿Te di cocinio o lo estaba? ¿Quién? ¿Lo estaba? ¿Pasado? Ya, pasaba algo. ¿Estás bien? Esto debería ser la posición de lo que es este... ¿Ese? ...el buligo. ¿No hay un buligo? En algunos casos, ustedes ya saben que cómo hacemos anatomía, hay muchas, muchas... Variaciones. Si estamos viendo, por ejemplo, esto vendió a ser secundario, aunque lo volvieron, y este es el menos agregado. En la posición de esto, si miren, este de acá, está llenando hacia arriba. Por dedo sin lógica, hay que entender que este es el picado. El que está acá, está vendiéndose a la relación posterior, y este que están viendo hacia adelante, anterior. El apical, el posterior, y este sería, el anterior. Y ustedes miran, ¿qué es esto, no? Este es uno de los tantos accesorios que puede tener. Pues si estamos viendo la posición, en este se lo volvió, la posición correcta, entonces hablamos, el uno, el dos, el tres, apical, posterior y anterior. Eso corresponde al orio pulmonar derecho superior. El inferior. El inferior. El inferior. ¿Qué sería el rojo? ¿Y qué sería el azul? Medial. ¿El rojo qué sería? Medial. ¿Sigue el azul? Medial. ¿Está viendo la parte media? Este va más hacia la parte media. Este es el medial y este es el lateral. ¿Siguiente es el 3? ¿Este es el? Cuatro. ¿Este es el? Cinco. Cuatro. Cinco. Medial. ¿Ven? Como ustedes ven, tiene una especie de una pirámide que termina en una puntita. A esto se llama región apical. A aquel que llega hacia acá se le queda con el nombre en este caso. Rapical. Basal. O pico basal. Vamos ahorita a pintarlo. Esta vez no lo voy a pintar. Quiero que ustedes razones. Esta es la posición anatómica. Anterior, posterior, medial, lateral. ¿Qué será para ustedes esto? El examen no lo voy a pintar, por si acaso. Medial. ¿Ah? Anterior. ¿Cuál sería el nombre? Antero basal. ¿Ah? Basal anterior. ¿Basal anterior? O antero basal. ¿O antero basal? O antero basal. ¿Y cuál sería esto? Medial. Medial. Apico. Apico. Apico medial. ¿Y el apico? ¿Este de acá? Apico basal. Apico basal. Apico basal. ¿Y el lateral? Lateral. Lateral. Medial. ¿Qué sería? ¿Seis? ¿Nombre? Apico basal basal. ¿Siete? Basal medial. ¿Ocho? Basal anterior. ¿Nueve? Basal lateral. Posterior. ¿Posterior? ¿No hubo pintar, ¿no? Sí. ¡Hostia! Aquí hay ustedes bien masticaditos, ¿no? Los panos. ¿Qué? Jajaja. Y miro se tiene que ver el tiempo para trabajar. Jajaja. 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 Es ahí tenemos... Es ahí tenemos... Es que es tu memoria, pero... Jajaja. Las diez segmentaciones. ¿Nombre? Apico. Apico. Apical. 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 ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Lingular superior. ¿Qué sería esto? Lingular superior. Lingular inferior. Yo digo, ¿qué es esto? Apical posterior. ¿Qué sería esto? Apical posterior. No hay otra más. Los dos nomás hay. Ahí está. Este es el apical. Posterior. Este es el anterior. Lingular superior. Si yo le preguntaba, ¿cuál es la nomenclatura de esto? Posterior. Posterior. Uno, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Apical. Posterior. Posterior. Anterior. Lingular superior. Posterior. 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 Domenclatura. Apical. Dos. 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 Un saludo. Problemas ahí? Ninguno. Nombre. Lingular superior. Apical. Apicalo. 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 es lo mismo ¿y aún no repaso? yo no voy a hablar ¿ustedes que salgan? bueno pues, ¿cuál es el chiste que haces? ya, pásame ese sí, ¿sabes? ¿cómo puede tomar el examen? a ver, apacito tráquea pongo acá doctor, una pregunta ¿a la altura de qué vértebra se bifurca la tráquea? ¿quién a los puso eso? ¿qué vértebra está? de la... ¿en la separata está? no, no se dio separata ¿en la separata está? no, no se ha dado la separata ¿ustedes quieren que les dé todo, no? bien, en la separata está eso no me voy a quedar en la separata en la separata está y te lo demuestro ahorita ¿te cuándo? ¿te cuatro? ¿y cómo hacemos la parte que divide interno? Karina, Karina ángulo de Karina sí, dicho en mi no se acordó ¿qué? ¿cómo hay? ¿un calzo? toca ¿qué está hablando? ¿qué está hablando? ya, entonces acá está ya ¿nobre? tráquea secundario los lobulares en este caso viene a ser lobular superior lobular medio este acá viene a ser tráqueo ¿este conjunto viene a ser lobular? medio 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 y acá el lobular inferior en cuanto a lo que es la segmentación estamos hablando que este es el apical apical posterior posterior anterior medial lateral acá tenemos a lo que es apical basal apical basal pasal medial posterior anterior lateral vendría a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el 10 ¿ya? ¿se lograron? doctor el examen va a preguntar nomenclatura o solamente el nombre puedo poner la nomenclatura como le puedo pedir el nombre ¿y en nomenclatura le ponemos el número? exactamente nomenclatura es el número le ponemos 8 si es 8 si es 9 si es 5 si es 4 ah ya ¿y si dice el otro nombre? yo te puedo pinchar esto por decirte y te digo cuál es la nomenclatura de lo indicado en este caso vendría a ser el 7 7 7 no me pongo 7 vendría a ser nada ¿y con el otro nombre? pues si te pregunto el nombre vendría a ser lo que es el basal medial solamente basal medial ¿sí? o bronquio o bronquio segmentario basal acá pongo este y pregunto ¿nomenclatura? super ese es el medial medial nomenclatura 5 5 es el 5 que viene a ser el no hay basal acá acá es el medial nada más basal solamente en estos dos segmentos que tengan relación con lo que es la base en cuanto a lo que es el izquierdo ya sabemos que el primero está relacionado a dos un y dos que es la pico posterior luego tenemos la parte que se habla de la región anterior es el anterior y acá tenemos los dos lingulares lingular superior y lingular inferior y acá lo podemos ver también en esta posición por deducción o que si se dirige a la parte delante dice si este se da la parte posterior y lateralmente sería esto y acá encontremos lo que es los dos segmentaciones lo que es el ápico basal y el basal medial y esto que vendría a ser a ver tronco secundario o lobular tronco secundario bronquio secundario o lobular secundario pero como que otro no es lobular son dos uno superior el inferior por decirles por decirles una yo les digo ahí en ese nombre e importancia es el el bronquio nombre para comenzar bronco secundario o lobular tronco secundario o bronquio lobular que importancia tendría esto que de ahí sale el me permite los segmentados aplicó posterior el anterior el angular superior el angular superior o si me ocurre poner esto y también le puedo preguntar cuál es la importancia me explican todos los componentes de eso o también me pregunto la importancia de esto el nombre de importancia o se me ocurre pincho esto también o se me ocurre esto también o se me ocurre esto también yo encuentro los lobularios secundarios y pregunto la importancia me refiero a cuáles son los lobularios segmentados que emite cada uno de estos cuando me hablan de importancia lo que emite claro si yo pongo esto por ejemplo yo puedo coger esto ¿no? es una sola puedo poner los nombres sin necesidad de los números pero si yo te cojo acá el primario ¿cuántos primarios hay? uno uno y usted te preguntaría cuál es la importancia del primario cuál sería tu respuesta que el caso derecho del derecho que da tres tres lóbulos segmentados segmentados superior medio inferior y fuera en el lado izquierdo serían dos nada más el superior y el inferior ¿los lobulares son lo mismo que el grupo secundario? no los lobulares son los secundarios segmentados ¿y el principal son los lobulares? no los lobulares son secundarios el principal de la tráquea porque la tráquea se divide en dos de la izquierda de ahí esos siguen lo que son los lobulares los lobulares y luego los segmentados otra pregunta jóvenes ¿listos? vamos a ver quiénes le tocan el corazón por eso se dice que entonces el valor de petróleo se ha ido el individuo la base del combón del caso sólido es el defragma el vértice de lo que dice el combón se acuerda sobre la primera trofía en la que es la raíz del cuello las caras o en fin la cara costal porque también hay relación con las caras internas de las costillas principalmente las costillas también tienen relación con los partilados intercostales y también con lo que hay en la parte externa y finalmente hay en mente la cara medastinieta que se puede hacer la medastinieta anterior y los puertos vertebrales pasados acá había un punto que había confundido esto corresponde a esto y esto corresponde a esto cuando hablamos de de periculo son las estructuras que salen o ingresan del humo el humo es una combinación de lo que es la pleura visceral la pleura visceral se hace como un tubito la cual va a rodear todas estas estructuras estamos hablando de lo que es lo bronco principal lo que es en este caso la arteria pulmonar y las dos venas pulmonares y lo que encontramos acá también los nervios principales todo aquello el conjunto de estos elementos que ingresan o salen al humo se conoce con el nombre de pediculo y esto se está rodeando acá que es la aprobación de la pleura visceral se llama ilio-pongonal como es aquí el pulmonar presenta tres lobulios un lobulio superior un lobulio medio y un lobulio inferior todo otro tiene una base sobre lo que es la fraca en el caso del lado izquierdo presenta solamente dos lobulios un lobulio superior y uno lobulio inferior y esto está en conexión nosotros comenzamos a analizar lo que es la tráquea y la tráquea se ocupa en dos elementos que son los que ingresan al humo luego ahí ya tenemos que analizar los los lobulares y tienen los segmentados una cubierta que hemos visto ya lo que es la pleura que es la pleura que es la pleura la pleura es la que cubre en este caso de la visera que es el pulmón y está inhalada por el plexo pulmonar arriba y después cómo se forman los plexos pulmonar o cómo se forman los plexos pulmonar repasen eso por eso de la teoría los plexos pulmonar se forman de un signógeno de arterias proveniente del hemogástrico proveniente de la plexos pulmonar que es la gallina de la plexo pulmonar son un entrecruzamiento de filas nerviosos a eso se llaman plexos no es como cuando vimos lo que es este digamos plexo brachial que es un saco saco acá es muy diferente plexo se llaman atún y marañón de filas nerviosos y en cuanto a la prueba pariental la integración es tratada por razones que provienen de los nervios intercostales y los nervios intercostales vienen a ser las ramas anteriores de los nervios dorsales y ustedes saben que de la objeva de confusión sale un nervio y tal que luego se influye en dos ramas una anterior y una posterior si nosotros solamente nos limitamos a la rectón torácica aquí los nervios que salen de esa conjunción tienen dos ramas una anterior y una posterior la rama anterior es la que se incunda por el surco costal que viene a ser los nervios intercostales el origen de los nervios intercostales es nada más o nada menos que la rama anterior de los nervios espinales costales y obvio que el neuromodulación también tiene relación y agregación el plexo simpático y obvio el nervio freio ahora recordar que el nervio es uno de los 12 pares canales que están en la cabina craneal y se le encerrado por qué razón porque entre los 12 nervios que están en la nivel del cráneo es el único nervio que recorre desde lo que es el cráneo cuello torax y el tome el resto de pares canales que dan a nivel del cuello en cuanto al fénico el fénico corresponde a lo que es una rama del plexo cervical ¿alguien se acuerda de cuál es su rama de origen? la hablé de la clase pasada del fénico su rama principal es la rama anterior de quien 4 recibe 13 recibe 5 el tronco principal es la rama anterior cervical 4 eso proviene de lo que es el plexo cervical me refiero a lo que es el fénico la irrigación en cuanto a las gales la parte de la pulida parietal acabado por las proveniente de las enteras medacínicas las fénicas son cae recordar que la fénica superior es una rama que proviene de la arteria mamaria interna y las intercostales en las arterias intercostales ustedes les dije que averiguaron cuál es el origen les dije no cuál es hay que hay que repasar de que las arterias intercostales anteriores cómaria intercostales en diferentes orígenes así que repasenme esto cómo se originan las arterias intercostales posteriores y anteriores y la irrigación que corresponde a la plura visceral básicamente está dado por las arterias bronquiales entonces aquí tenemos ya en cuanto a lo que es la intervación en cuanto a lo que es de la irrigación tanto en la pleura pariental como en la pleura visceral en la luna la luna